En Europa, los principales índices bursátiles cerraron esta jornada con pérdidas de entre un 1 y un 3%. Las bolsas más afectadas fueron la de Milán y la de Madrid. En Wall Street, el S&P y el Dow Jones registran un avance, mientras que el Nasdaq presenta una tendencia a la baja. Y en la capital, la bolsa de comercio de Santiago también apunta a una variación negativa. Por otro lado, el dólar cerró este día en los 707,10 pesos comprador y 707,40 pesos vendedor, lo que significa un retroceso de 6 pesos respecto al cierre de ayer y el nivel más bajo desde el 24 de diciembre pasado. Esto debido al debilitamiento que ha sufrido la moneda estadounidense a nivel global. Además, el cobre también cayó esta jornada en la bolsa de metales de Londres después de que China anunciara de que no tomará medidas para impulsar la economía de ese país, ya que esperan un crecimiento de entre un 6,5 y un 7% para este año. Sin embargo, el commodity que sí se ha visto beneficiado en esta sesión ha sido el petróleo, tanto el que se cotiza en Nueva York como el que se cotiza en Londres, que nuevamente volvió a estar sobre el piso de los 30 dólares el barril. Esa es la información de hoy. Muchas gracias.